Vamos con la información del mundo de las telenovelas, 10 chismes de lo que se está preparando. Resulta que próximamente veremos una telenovela en Televisa bajo la producción de Juan Osorio. La producción va a sustituir a El Bienamado. La historia tendrá 90 capítulos, es un refrito de una telenovela coreana. Se estrena el 22 de mayo, pero el productor no sabe si se llamará Inesperadamente Tú o La Familia de Mi Marido. ¿A ustedes qué título les gusta? Confirmado, tras dos meses de haber dado a luz a su bebé, Surya Vega regresa a las telenovelas como protagonista de Inesperadamente Tú. Nueva telenovela de Juan Osorio, ella hará pareja con Daniel Arenas. La más reciente historia que hizo fue Que te perdone Dios. La productora Angelina Esma ya está preparando su próxima telenovela, que se rumora será un remake de una historia argentina nunca antes vista en México. Hace unos días se dijo que Mappat, esa productora, ocupará el horario estelar de Televisa con la telenovela El Engaño. Muchos pensaron otra vez esa historia que ya se hizo, se supone que es laberintos de pasión, etc. Pero resulta que no, que El Engaño sería una telenovela original. Y bueno, cambiando de tema y de televisora, Telemundo está preparando ya la querida del centauro y sus protagonistas han subido varios videos en redes sociales, por supuesto mostrándonos parte de la grabación. Ludvica Paleta, Michelle Brown y Ricardo Polanco en una de las fotos. La serie de televisión 40 y 20 de Televisa estrena la segunda temporada el próximo martes, 21 de marzo a las 10.30 de la noche. Historia protagonizada por Jorge El Burro Van Ranking. El productor Salvador Mejía comentó que el cuidado del medio ambiente será uno de los mensajes que dejará su telenovela en tierras salvajes. Consideró fundamental inculcar la cultura de la reforestación de lo que se hablará en todo momento de la historia. Esto por el escándalo que protagonizaron Cristian de la Fuente y José Ron. La productora Carla Estrada indicó que están en los preparativos de la serie de Silvia Pinal y que las grabaciones inician el 5 de mayo. Se retrasaron y aquí van a arrancar a finales de marzo. La actriz Claudia Álvarez reconoció que han sido complicadas las jornadas de trabajo en tierras salvajes, pues se integró al proyecto prácticamente tres semanas de haber arrancado. En Todo para la Mujer, la actriz aseguró que pese a ello es un gran proyecto. La telenovela que no levanta en los Estados Unidos es La Piloto. Y es que cuando El color de la pasión estaba en Univisión, rebasaron a El Chema de Telemundo. Pero ahora no está sucediendo. Los últimos reportes dicen que en primer lugar en la barra de telenovelas está El Chema, en segundo vino El Amor, en tercero La Piloto y en cuarto La Doña. Hasta aquí la información en breve del mundo de las telenovelas. No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como AlejandroZChau, AlejandroZChau. Mi Twitter es AlejandroZRadio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... Gracias. 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 Gracias.